Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, que sí chicos, es de Cooling, ahora veréis la partida, como lo presento de nuevo y tal Antes de nada, deciros que este día 31 de agosto, como estáis viendo justo aquí, hace exactamente 3 días, pues salió una nueva información del juego, ¿vale? No es una actualización, ¿vale? Todavía no ha salido, por eso no os había traído todavía la actualización, porque estamos esperando a ver si sale o no Pero bueno, es una información que considero que es importante, la verdad, así que os la traigo, como digo, hace unos días que salió Pero no la tenéis todavía en el juego, ¿de acuerdo? Saldrá seguramente con la próxima actualización, ¿vale? Todavía lo tienen que decir, con la actualización de Big Picture, ¿vale? Que es esta actualización tan grande que os dije que nos iban a meter niveles, que nos iban a poner skins de armas, toda esa, ¿vale? Pues bien, brevemente, como estáis viendo, básicamente esto es una presentación de las armas y demás, que como vais a ver aquí, son estas 3 armas que nos han puesto aquí ¿Qué he dicho 3? Son 5, estas 5 armas, chicos, que estáis viendo justamente aquí, ¿vale? Son 5 nuevas armas que van a meter al juego Como digo, el resto, el texto, básicamente te habla de presentar las armas y demás, ¿vale? Como digo, pues estas son las 5 armas que van a meter, ¿vale? Así rápidamente, como veis, tenemos aquí este maravilloso hacha Que además está muy bien diseñada, tenemos esta lanza, ¿vale? Tenemos este hacha, pero que está muchísimo más guapo en plan mecánico de la hostia, ¿vale? Luego tenemos aquí este Yari, creo que se llamaba, sí, de hecho lo pone aquí un poco oscuro Se llama Yari, ¿vale? Que es una especie de espada, pero con una hoja demasiado grande, ¿vale? Algo así Y luego tenemos una horca, ¿vale? Sí, una horca, la típica con la que van los pueblerinos ahí a quemar brujas Pues lo mismo, ¿vale? Así que como veis, estas 5 armas que van a meter en el futuro, ¿vale? Como veis, aquí se pueden ver las imágenes de cómo se verían en el juego y demás, ¿vale? Se ven bastante chulas, sobre todo esta está guapísima, la verdad De hecho, eh... Uy, ¿dónde está? Ah, vale, no, la horca había salido antes Así que, como digo, gente, básicamente eso antes de empezar la partida, ¿vale? Así es como quedarían las armas y tal Como veis, el tamaño está bastante guay Y nada, os dejo con la partidita, ¿vale? En cuanto salga la actualización, como siempre la tendréis Eso sí, la actualización la tendréis el mismo día que salga, ¿vale? No os preocupéis, esto simplemente os lo traigo un poco más tarde Porque simplemente es información que aún no ha salido en el juego, ¿vale? Pero en cuanto salga, lo tendréis Así que nada, chicos, espero que os haya molado esta información Y os dejo con la partidaza, ¡vamos allá! ¡Buenos días, amigos! Soy Rubenillo17 Y bienvenidos ahora mismo, chicos Como estáis viendo, sí, sí, después de tanto tiempo A un nuevo vídeo, chicos, de los juegos del hambre de Kuling Sí, chicos, sí, así es Y bueno, como estáis viendo, hemos aparecido aquí en Weather Anosservation Y bueno, vamos a ver... No es mi casa preferida, precisamente Bueno, yo creo que de nadie, pero bueno Vamos a ver si está un poquito de chetada Y pasa a ser la hostia Y a ver si nos chetamos un poco Bueno, lo primero de todo No problem, no, don't worry, ¿vale? Antes de que lo preguntéis Porque ahora os explicaré, ¿vale? Porque llevo tiempecillo así sin subir de Kuling y demás, ¿vale? Vale, tenemos ahí un Tomahawk Pero lo primero, vamos a investigar la casa, ¿vale? Porque primero de todo hay que mirar... Vale, a ver qué se esconde aquí Vale, perfecto Tenemos un puño americano De hecho, voy a ir vendiendo el Iron Skin este Para tener manos libres, básicamente A ver Vale, eso por ahí Vendemos este también Vendo los dos Porque si a lo mejor no te toca nada más Ya, pero bueno Yo los vendo Me la juego A que arriba Haya más cosillas interesantes Vale, a ver Y sobre todo caja verde O roja Nunca se sabe Vale Por aquí de momento No hay nada Pillamos la taquilla Y no hay nada Bueno, taquilla El botiquín realmente, ¿vale? Y subimos a la siguiente planta Por aquí Vamos a ver Tampoco tiene pinta de que haya nada Vamos a mirar el botiquín Por ahí no No hay nada Vale, unas venditas Perfecto Ya ha salido cuenta el dar la vuelta Y última planta Vamos a ver que tenemos por aquí Unas trampas Maldita sea Espero que esto esté machetado Este lado ¡Uh! Caja verde Perfecto Vale Otras vendas Y aquí es donde me va a dar Mi bonita arma ¿A que sí? Di que sí Ahí lo llevas Vale, una Isaac Podría haber sido una jabalina Pero no está mal Una Isaac Vale, subimos Y vamos a ver Si hay algo Aquí en el En el váter Que aunque no tenga manos para cogerlo Pero bueno Pero lo vemos Y no hay nada Vale, pues ahora Voy a bajar a la gasolinera ¿Vale? A ver si por Un casual de la vida Y me reventé Pues no, no me he reventado Muy bien, muy bien Vale, vendemos esto Voy a vender las trampas también Y ya me bajo para abajo Con el arma Y las dos vendas Evidentemente No voy a vender una De momento Porque a lo mejor Luego en la pelea En caso de que haya alguien La voy a gastar Así que de momento Y esto Vamos a asegurarnos Por aquí Que no haya nada Que nos fastidie Creo que no me da tiempo A abrir esto No, no me da ¡Oye! Si estás aquí Compañero Pero si Madre mía Que rico Explosive run Llevas Muy rico Muy rico Además Vale Ya se determinara De momento Me están diciendo Que estás pillando No No te escapas Y para afuera Vale No llevaba nada O sea De verdad Bueno, vale Perfecto Pues primera bajita Chicos Oye, no he empezado mal Vale, después de tanto tiempo Sin jugar Chicos No empieza mal la partida Madre mía Ya van 4 o 5 muertos Jovar, jovar Vale, vamos a la gasolinera Porque No creo que este tío Venga de la gasolinera Ya que es muy raro Que solo tuviera un explosive run Y efectivamente La gasolinera está sin hacer Ya decía yo Digo, es muy raro Que solo lleve un explosive run Y un cuchillo sin craftear O sea Demasiado raro era Vale, perfecto Pues tenemos la gasolinera Para nosotros Madre mía Venga Sí señor Así me gusta Aquí ya comienza el chetamiento Vale, ahora sí Que vamos a vender unas vendas Porque tenemos el medikit Y así manos libres Evidentemente Vale Bueno, todo esto Me he puesto el airdrop De comando Como estáis viendo Vale, que hacía tiempo Que no jugaba con él La última vez de hecho Creo que jugué con el dwarf Así que vamos a ver Esto por aquí Que son 20 fun Perfecto Me encanta Porque es que son 20 fun Que es que No lo uso nunca O sea, y me llevo 20 fun Ahí por la cara Así que 184 fun No empieza mal la cosa Eh chicos Ya nos hemos cargado uno Y tenemos Toda esta casa Para nosotros Vale De momento aquí no hay nada Aquí tampoco A ver si me tocará una armadura Estaría bien la cosa Que me tocará una armadura Aquí tenemos Oranguis Por si acaso Eh, luego queremos sacarlo Ya sabemos Localizado donde está En el otro teníamos Un Tomahawk Si no me equivoco Vale Eh, pues aquí de momento Tiene pinta que no hay nada Eh macho O sea, cuánta gente Madre mía Se ha muerto gente ya Vale Vamos a mirar aquí arriba Si hubiera caja verde Y no hay caja verde Pues nada Pues nada Ya esto está hecho Así que Solamente había en ese lado Cosas machos Increíble El resto de la casa No tenía nada No sé si irme en dirección A la casa nueva O... Sí, creo que me voy a ir hacia allá Creo que me voy a ir hacia allá La verdad ¿Por qué? Porque puede ser Que no se la hayan hecho Es un sitio que no se suelen hacer mucho ¿Vale? Y... Y no entro ya de golpe En el peligro De todas formas Ya que realmente Con unos 110 fungs Llego a mi airdrop Voy a ver si en esa casa Me los puedo... Bueno, ahora menos Porque me han dado Eh, voy a ver si en esa casa Me saco unos cuantos fungs En caso de que esté sin hacer Y nos vendría muy muy bien Vale, bueno Como digo Después de tanto tiempo chicos Sin jugar Evidentemente Con hacer una buena partida Digamos un buen puesto Eh... Sinceramente Estaré contento Porque llevo bastante tiempo sin jugar Y aquí la cosa ¿Vale? Rubenillo ¿Por qué llevas tanto tiempo sin jugar? ¡Adiós! Dios, ¿de dónde ha venido Ese flechazo Esta casa está hecha ¿Estará arriba? Es que no sé si estaba No sé el tío Si estaba aquí arriba Vale, no sé de dónde Me ha metido el flechazo Pero... ¡Uf! Vale, perfecto No me ha hecho daño Vale No sé dónde ha venido el flechazo ¿Eh? Me voy al túnel Pero... Es que me da mal rollo Porque no le veo siquiera O sea, no sé Dónde está No sé si se ha ido ya Si me está siguiendo ¿Qué demonios pasa? Pero bueno, vale Como decía Eh... Básicamente Yo bastante tiempo sin jugar Chicos Porque es que Ya sabéis que Bueno, muchos lo sabréis ya Otros a lo mejor no Yo siempre intento Eh... Traer contenido Cada día Que me apetece grabar En ese momento ¿Vale? O sea, no coger y decir Hoy toca esto ¿Vale? No Hoy toca de cooling No toca de by daylight No, ¿vale? Yo no funciono así Yo digo Hoy me levanto Hoy me apetece grabar Esto, ¿vale? Hoy me apetece jugar Por ejemplo A Call of Duty ¿Vale? Yo qué sé ¿Vale? Pues cojo Y subo eso ¿Vale? O sea Es así de sencillo Entonces Como digo Normalmente Mmm... Está todo hecho Maldita sea, tío Está todo hecho Vale Esto se lo habían dejado Mira, bueno La voy a vender Que son defunx Algo es algo Como digo Eh... Básicamente Pues es que es eso Si no... O sea, llevaba tiempo Que yo como siempre Grabo lo que me apetece Pues sinceramente Me ha parecido ir a alguien Sinceramente Si no me apetece Grabar de cooling ¿Vale? No lo voy a grabar ¿Vale? A pesar de que Os mole A mí me mola A todos nos mola Pero... No sé No voy a grabarlo Como digo Si no me apetece ¿Vale? A pesar de que Os mole bastante Que a mí también Y tal Pero... Mmm... Sin ganas No lo voy a grabar ¿Vale? Entonces Llegaba a un punto En el que necesitaba Desconectar un poco De cooling Porque era ya Eh... Tal nivel competitivo Al que jugaba ¿Vale? Que ya sabéis Que siempre Juego a ganar ¿Vale? Y llegaba a unos puntos Chicos Que me cogí unos enfados Que no eran ni medio normales De verdad Con de cooling Pero brutales De verdad Y que había enfadado Y yo sinceramente Jugar para terminar Enfadado Pues... Como que no lo veo No lo veo ¿Vale? O sea Yo si juego Tiene que ser por diversión Pura y dura Entonces llegaba a unos puntos Como digo Que me presionaba Y tenía que decir Es que tengo que ganar Tengo que ganar Y al final Como digo Cogí unos enfados Que eran la hostia Y como ya pasaba de eso Dije Pues si A vosotros os encantan los vídeos Pero sinceramente Para estar enfadado No voy a jugar de cooling ¿Vale? Así que He decidido como digo Pues tomarme un descansillo De cooling ¿Vale? De a ver si me volvían Las ganas de jugar Y demás Y es lo que he hecho ¿Vale? Es lo que he hecho Es que pues como digo A muchos os encanta el juego Y tal Pero Es que es eso Es que es eso O sea No tiene más misterio Ojo un machete Que se han dejado ahí Por la cara Vamos a venderle Nos llevamos 20 fung Y estamos muy muy cerca De nuestro airdrop Estamos muy muy cerca Por cierto Perks Llevo La dropper Para que de angriotopo ¿Vale? Que no se si alguien La ha visto antes Y vamos a ver aquí abajo Si está sin hacer Así por curiosidad Cosa que dudo Pero a ver si se han dejado algo Porque si no Me va a tocar esperar A que den fung En el minuto 14 Básicamente es que Para sacarme el airdrop Pero No quiero vender todavía El arma ¿Vale? O sea Voy a necesitar la mano Pero no quiero venderla Porque si me encuentro a alguien ahora En el momento en el que venda el arma Me voy a quedar Bastante Bastante jodida De hecho Creo que puedo hacer una cosa Me la voy a jugar Voy a vender las vendas Si 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 Voy a vender las vendas Voy a coger El barril de funde arriba Mira Esta piedra La vamos a vender también Ahí está Y con el barril de funde arriba Ya no llega a los 300 ¿Vale? Vale Perfecto Así no vendo el arma Me pierdo las vendas Pero bueno No pasa nada Me puedo hacer más Y Como digo Es que también necesito las tres manos Y no iba a irme sin arma O sea Paso de arriesgarme Así que bueno Tranquilidad Vamos a jugar esta partida Relajaos ¿Vale? Quiero llegar a la final Hacer un buen papel en la final Y no me la voy a jugar Porque como digo Hace tiempo que no juego Por tanto la habilidad de momento Como que Tengo que recuperarla ¿Vale? O sea Después de tiempo sin jugar Pues tengo que Recuperar un poquillo Esa habilidad Vale Ahí lo llevas Y esto ¿Qué pillamos por aquí? Vale Trigger Monty Pim pam Perfecto Epa Ahí lo llevas En el 15 Ha salido lo del Trigger Monty Lo cual significa Que en el 13 Viene el Trigger Monty Vale Hay que estar pendientes Para el 13 Estar ahí Vale Vamos a vender el S-Axe ¿Y cuántos quedábamos? Quedábamos 6 De momento No he visto a nadie Vale Bueno Vamos a venir A la casa esta De aquí De abajo del pasillo Que yo se lo digo así De abajo del pasillo Y vamos a ver que tal De momento ya nos hemos metido Entre los primeros ¿Cuántos me había cargado? Uno, dos Uno Vale Uno, uno, uno Si es verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala! Ese ha ido tan guapo Podríamos ir a por él De hecho voy a ir a por él Voy a jugármela Porque sabemos Que él no tiene el Hydro todavía Y en caso de que no lo tire Se lo podemos quitar O sea Porque sabemos Que vamos ahora mismo Mejor armados Tengo además La granada de impacto y todo Vale, está aquí Lo está pidiendo aquí Lo está pidiendo aquí Lo está pidiendo aquí Voy a joderte la vida Compañero Perfecto Vamos Vale, no le ha hecho mucho efecto Precisamente Vale Rumba Vamos Vale, vale Vale Perfecto Nos pinchamos el medikit Uff Vale Ahí lo llevas Este que llevaba ¡Hala, hala, 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 hala! Epa, epa, epa Vámonos Vámonos Bueno, vámonos No, que coño Voy a pincharme todo esto Que es como si fuera aquí Mierda Va, me voy a ir Porque quiero Quiero curarme un poco Aunque sé que llevo ventaja ¿Vale? Que es como si fuera ahora mismo Con el orange y pinchado Lo sé Pero es que estoy fallando mucho Con el arco Sinceramente Y prefiero curarme Entero de vida ¿Vale? La verdad Sé que llevo ventaja Pero prefiero curarme, chicos A ver Es que llevo tiempo sin jugar Entonces estoy fallando mucho Con el arco Lo he visto Que estoy fallando Vale, perfecto Ponemos eso por ahí Vale, bueno Pues hemos conseguido Eh... Matar a ese Nos hemos... Adiós Nos hemos sacado ahí Eh... Hemos recuperado un medikit Hemos matado a ese Hemos sacado esto Por cierto En el 13 venía El Trick Green Monty Pero claro Ya seguramente Como que... Lo habrá... Vale Es que de hecho Lo están abriendo ahora Es que de hecho Lo están abriendo ahora ¿Cuál será el que queda? Es que lo estaban abriendo ahora Tíos Claro, como tengan arma de fuego Lol Eh... Vale Vale, vale, vale Me voy, me voy Era ese Me voy porque quiero vender El Tomahawk Eh... Bueno, el Tomahawk Mmm... No, voy a vender el cuchillo Mejor, vale Y... Voy a ver si me compro Eh... Algo que haya por ahí Voy a ver A ver que había Aquí abajo Porque no me acuerdo Lo que había Creo que había una lanza No estoy muy seguro A ver si hay un Oranjuice O algo así Y me vendría muy bien Vale Vamos a ir recuperando Esta mina Perfecto, chicos Pues acerca El final Se cierra el mapita Vamos a ver que había por aquí Eh... Hostia, puta Seré tonto Lo mejor es que he pinchado dos veces Vale, táctica al machete Vale Vamos a curarnos Antes de vender Vale, nos curamos Ahí lo llevas Y tenemos bastante fungs, eh Vendemos el cuchillito Perfecto, perfecto Y llevamos ya dos bajitas, eh, chicos No va mal la cosa Ahora, vale, bien Vamos a hacernos Eh... No sé si hacerme Sí, me voy a hacer Me voy a craftear vendas, vale Vendas crafteadas Y me voy a hacer más flechitas Vale Perfecto Nos hacemos unas venditas Eso, por ahí Y tenemos, como digo Para pillar algo Eh... La cuestión es Mirar que hay algo bueno, claro Así que voy a mirar Eh... La casa está del centro La grande A ver si hubiera un orange juice Que nos vendría bastante bien Eh... Sinceramente, sí Sé que, como digo Tenía como si fuera un orange juice Vale, tenía pinchado de mal Lo mismo El explosive rune Eh... El muscle man Y el iron skin ¿Que me lo podría haber cargado? Puede que sí Pero también puede que no, vale Como digo Le he sacado el arco Yo también Pero llevo bastante tiempo Sin jugar, chicos Entonces, eh... Estaba fallando bastante, vale Y yo automáticamente Al verme ya fallando tanto Pues sé que Nada más que con esas ya Eh... Él me iba a ganar, vale Entonces, pues... De momento Paso Prefiero calentar un poquillo, vale Bowie knife No, 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 no Vamos a pillar A ver aquí En el aeropuerto A ver si no Ha llegado el veneno todavía Y puedo... Vale, vale Puede que me dé tiempo Puede que me dé tiempo Sí Sí que me da, creo No, ya la han comprado, tío No fastidies, hombre Y por aquí no se han dejado nada, ¿verdad? Vale, pues voy a acercarme al centro A ver si hay algo para comprar por ahí, ¿vale? Y a ver Lo primero Recuperar esta mina al tope Eh... Vale Pues como digo Lo único que me faltaría sería eso Un orange juice, quizás Para... Para ir de lujo En esta pelea final Hola Es que están con el arquito Y yo quiero acercarme al centro A comprar un orange juice Vale, tiene mierdas de esas de veneno Hola ¿Qué tal? Me piro Vale, espero que no te importe que me vaya Mira, 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 mira ¿Qué es aquello? Vale, aquello es azul Vale, vamos a dar la vuelta Porque aquello es azul De momento Toma Vale, es que... Ahí está Perfecto Vale Vámonos para esta dirección De momento Vámonos por aquí Vale, bien Ojo, 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 ojo Es que es lo que digo O sea, de momento Tengo la habilidad en la puta mierda ¿No veis? Que estoy fallando muchísimo ¿Vale? Que normalmente se me medio daba un poco el arco Pero es que... Llevo tiempo sin jugar, chicos Vale Entonces eso es azul Con lo cual eso es a... ¡Uy! Una dinamita Voy, 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 voy Voy a comprarla Voy a comprarla Vamos 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 Vale Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Tenemos dinamita ahora mismo Vale Esto me da mucha más seguridad Vale Quedamos cuatro Hay que jugar con cabeza Chicos No nos volvamos locos A ver cómo vamos Vale Llevamos Tres que llevamos dos Otro que no lleva ninguna Hay que jugar con cabeza Voy a hacerme flechitas No sé quién me ha disparado Creo que está en movimiento Vale Creo que lo he visto allí Puede ser No Mirado Vale 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 Eh Nos hacemos más Y no sé en el barril ese Si Confiar en que no lleven arma de fuego Voy a destruirlo Vale Voy a acercarme Mira hay un tío allí Si es que Maldita sea Ahí lo llevas Vale Perfecto Destruido Vale 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 Uff Quedamos cuatro igual Y como digo Es que ahora mismo no confío mucho en mí Porque llevo tiempo sin jugar Y sin usar el arco Entonces estoy viendo que estoy fallando mucho con el arco Vale Y No me mole Vale Tengo este tiempo para hacerme Estas flechitas Ahí está Vale Pues ya está Yo creo que ya A esperar a que se cierre Que se vayan juntando Yo voy a jugar A mi técnica Cada uno tiene la suya Toma Chaval Chaval Te la he metido Vamos Creo que está ahí Pues no Porque también he podido fallar Pero vamos Méralo Donde está Vale Ala 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 Vaya la que me ha metido Chaval Vaya la que me ha metido Toma Vale 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 Eso por cabrón Por la que me has metido ahí de gratis Pues esa te la llevas Está ahí No Ojo Uff Vale Vale Peligro Peligro Tengo que meterme rápido No Maldita sea No veo un cagao Que van a venir Todos a por mi ¿En serio? Estoy rodeadísimo Chaval Venga Bukake Como siempre Todos a por mi Claro que sí Lo normal Lo normal Es que todos vengan a por mi ¿Por qué? Pues porque sí Porque no hay más gente en el mapa Somos cuatro Mira, mira, mira Se está viendo La abusada Madre mía Menuda abusada Pero y esa abusada Tronco Madre mía Chaval Venga Pero que les pasa Que les pasa Que les pasa Tronco Vale Perfecto Madre mía En serio Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad Es que no me entra En la cabeza Que están midiendo Los cuatro O sea, los tres A por mi Los tres Chavales Los tres Que estoy flipando mucho O sea, habéis visto ese Ese focus que me han hecho Tío Habéis visto ese focus Tío O sea, lo estáis viendo Lo estáis viendo Tío O sea, muy fuerte Eh, muy fuerte Habéis visto ese focus Que me han hecho Ser cuatro Ser cuatro Y literalmente Están en el centro Los cuatro Y los tres Literalmente Lo habéis visto Chicos Los tres Me estaban tirando A mí O sea, no tenía Donde meterme O sea, donde me metiera Tenía a los tres Pegándome O sea, solo Me estaban viniendo En plan Se cruzaban entre ellos Y pasaban de ellos Para meterme flechas A mí O sea, muy fuerte Muy fuerte Tío Pero bueno Al final Hemos llegado a final Hemos terminado Creo que tercero Porque cuando yo estaba muerto Ya solo quedaban estos dos Así que O hemos muerto al mismo tiempo O O he quedado tercero Así que chicos Lo dicho Eh Me he cargado a dos El focus este Creo que nadie habría Sobrevivido a este focus O sea, de verdad Que no ha sido normal Esto Pero Pues nada Nada O sea, es que no No podía hacer nada No podía hacer nada Lo hemos visto todos O sea, lo hemos visto todos Han venido los tres Ahí no se puede hacer Absolutamente nada Chicos, de verdad Nada, así que Espero que os haya molado la partida Si ha sido así Pues ya sabéis Como siempre Pegadle un buen like Y nada Nos vemos en el próximo video Ojo Ojo Espérate Pues Por los pelos Lo he dicho Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chicos Nunca hagáis focus Adiós